Queremos decirles que estamos una vez más, como Comutra, estamos reuniendo jóvenes, estamos capacitándolos para los embates que hay en la vida, ¿verdad? Jóvenes que realmente están en su adolescencia, que están realmente creciendo, ¿verdad? Y a veces con una mala información acerca de las relaciones sexuales. Les estamos informando a los jóvenes un taller sobre cómo prevenir tanta infección veneria, ¿verdad? Que hay a través de las relaciones sexuales. Y Comutra, una vez más, poniendo ese granito de arena. El colectivo de mujeres trabajadoras de Honduras, Comutra, ¿cada cuánto realiza este tipo de actividades? ¿Y va orientada únicamente a los jóvenes? Comutra, realmente damos estas charlas por lo menos tres veces al mes, ¿verdad? Sobre diferentes temas, no solamente sobre infraria de transmisión sexual. Damos charlas, talleres sobre emprendimiento, damos talleres sobre finanzas, damos talleres sobre embarazos en adolescentes, ¿verdad? Cómo ayudarlos, porque realmente como colectivo de mujeres que trabajamos con las mujeres en el campo y con los hijos de las mujeres, de nuestras mujeres que están en el campo, sabemos la necesidad que hay de una información que sea realmente benigna, veredicta, ¿verdad? Que sea una información real, no que sea retomada de la calle, sino una información que venga de personas realmente profesionales. ¿Cómo se logra obtener una buena cantidad de jóvenes? Los jóvenes normalmente son atípicos a este tipo de temas. Bueno, es que ese es un trabajo de campo. Es un trabajo de campo que nosotros hacemos diariamente. No es fácil trabajar con jóvenes. Miren, tenemos estos jóvenes aquí, han dejado sus vacaciones, ¿verdad? Ellos han aprovechado esta semana, han estado en talleres continuos, no solamente como capacitarnos, nos vamos al campo, tenemos equipos de fútbol, tenemos 40 jóvenes donde juegan hombres y mujeres, donde ellos han aprendido lo que es equidad de género, y con mucha dinámica y mucha comprensión, ¿verdad? Bajándonos al nivel de los jóvenes, porque, como usted dijo, no es fácil trabajar con jóvenes, pero aquí hay jóvenes valientes y esforzados que se están preparando para el futuro.